Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo, y pues cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta Presente. En esta ocasión vamos a estar con dos personajes a la vez, bueno, uno es el personaje que lo maneja, pero bueno, te agradezco de verdad, Abel, pues por este tiempo. Muchísimas gracias Arturo, y bueno, pues aquí estoy, bueno, aquí estamos los dos, Ojolo, todo alrededor, y tu servidor, que es el donde... ¿Quién es, Ojolo, y por qué es el hombre, y desde cuándo está? Bueno, a ver, Ojolo, como tal, él llega a mí por dos obsesiones de él mismo, que son el tema de la vista y el tema de la soviética. Entonces, en ese sentido, Ojolo lo que hace es aparecerse en a mí, en ese sentido, en esas dos obsesiones, ¿no? La parte de la vista, porque, bueno, pues para Ojolo y para tu servidor, dentro de los órganos, me parece, o me parece a Ojolo y a mí, más importante es después del cerebro y de todo el sistema neuronal, está el órgano más complejo que tenemos, es la vista. Incluso, y eso es algo que he solido comentar, los ciegos, como de manera, vamos a decir, incluyente o correcta, políticamente se les dicen videntes o capacidades diferentes, construyen también un mundo visual, nada más que ellos lo hacen de una manera distinta, ellos lo hacen a través del resto de sus sentidos, lo cual sería interesantísimo conocer, porque ellos, de alguna manera, también generan construcciones visuales, ¿no? A partir de sus otros sentidos. Entonces, bueno, uno es ese y el otro es, a partir de la semiótica, un elemento que siempre ha sido como una obsesión, que es la señalética. La señalética, esencialmente, a lo que se refiere, pues es a todos aquellos elementos, especialmente urbanos, que en cualquier ciudad, en cualquier metrópoli, y pues vamos a ponerlo así, de esta manera casi, en cualquier espacio habitado por seres humanos, ya sean pueblos, villas, comunas, o lo que sea, tienen como elemento para dirigirse o tener una especie como de orden urbano, ¿no? Pero, me refiero específicamente, vamos a decir, el semáforo, el semáforo, bueno, los colores, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Entonces, ya sabemos nosotros, en donde sea que estemos en el mundo, que si vemos rojo, bueno, pues es alto, si vemos verde, que siga, si vemos una flecha hacia la derecha, bueno, la vuelta está ahí para darse a la derecha, o si vemos lo que se conoce como marimbas, o como cebras, o demás, es el paso peatonal en las esquinas, en los espacios urbanos, y demás. Entonces, a partir de ahí, es que el ojo que existe, o existía ya desde mucho tiempo antes, con esa obsesión, con la vista, con esta serie de... lógica y sentido, incluso de que si el ojo humano fuera mucho más evolucionado, podría haber, no solamente colores, que no son otra cosa más que frecuencias de luz expresadas en cuerpos opacos o translúcidos, y que podría ser, si es que evolucionara más, incluso frecuencias musicales, ¿no? O sea, llegar a un espacio ya hasta sinestésico, en donde pudiéramos ver olores, en donde pudiéramos ver frecuencias sonoras, y demás, ¿no? Entonces, eso nos llevaría a los estados mucho más avanzados en la construcción de todo lo que es nuestra percepción sobre el mundo y el universo. Entonces, bajo esa lógica y esa obsesión, es que el ojo encuentra en el monito del baño de hombres, o para ponerlo en estos términos, en las figuras que se usan en todos los baños, si yo estoy en Afganistán, en Zimbabur, en Rusia, en... En España, en Islandia, en la Patagonia, si veo esa figurita, pues ya sé que es el baño, ¿no? El baño de hombres, el baño de mujeres y demás. Entonces, bajo esa lógica y ese sentido es que él incorpora el cuerpo al ojo y se construye en ese sentido. La ceja se vuelve algo como muy importante, porque para un ojo, al no tener boca ni nariz ni nada, suelen confundir mucho, por ejemplo, en redes me ha pasado mucho que confunden a OJOLO como un cíclope. Un cíclope tiene nariz, o sea, es esencialmente como un ser humano, nada más que con un ojo al lugar de dos. OJOLO no, OJOLO es un ojo con un cuerpo y cantaño. Este, y la ceja, la ceja que es parte como de lo que es el ojo. Entonces, lo que encontré, o lo que encontramos juntos, Zedillo, es que la manera de generar como mejores expresiones para comunicar emociones y demás, era la ceja. Entonces, la ceja se convierte en un elemento muy importante del ojo porque expresa emociones muy concretas, ¿no? Esa es la historia de OJOLO. OJOLO parte de una campaña, como persona me he dedicado veintitantos años, más de veinte años, veintidós años, a temas de lo que es comunicación social, política y publicidad. Entonces, en ese sentido, a mí en algún tiempo me encargan una campaña precisamente de señalética para San Ángel y yo en ese momento traigo las dos cosas, OJOLO y yo traigo las dos cosas encima y ahí es en donde se amalgama y nace OJOLO. Ese es el principio. A ver, a ver, entonces lo que nos dices, pues bueno, o entiendo que OJOLO es como universal, la publicación universal para que todo el mundo la entienda, ¿no? Así es, o sea, la idea esencial a la que llega OJOLO, junto conmigo, es precisamente a esa, a que sea el desarrollo de todo lo que hace, que su propuesta es visual, absolutamente soniótica, sea comprendida por cualquiera en casi cualquier parte del mundo, ¿no? Vaya, hay algunas construcciones visuales que pueden ser más complejas o menos complejas, pero esencialmente esa es la idea, que OJOLO pueda ser entendido y que pueda ser comunicado para cualquier ser humano en cualquier parte del planeta. Exacto. Esa es la idea de OJOLO y así es como OJOLO nació, a partir, a raíz de esta campaña que me solicitan para San Ángel, precisamente la comunicación de colonos, finalmente nunca se hizo, pero bueno, a mí me sirvió para, este, darlo a conocer, darlo a conocer y que empiece a vivir esto, ¿hace cuánto tiempo que fue? Esto fue, mira, fue como por ahí de 2007, 2008, cuando se empieza a formar la idea y vamos a decir que cobra finalmente vida, por ahí como de entre 2009 y 2010, es a partir de ese momento yo empiezo a trabajar cromáticas, empiezo a trabajar lo que es el cuerpo, el ojo, cómo iba a ser el ojo, cómo iba a ser la seca, toda esta idea, ¿no? Para que fuera lo más sencillo y comprensible posible para cualquiera, aún dentro de lo que es en su propia complejidad semiótica, realmente no deja de ser una construcción visual compleja de alguna suerte, no sé, un ojo con un cuerpo y una ceja. Y de color naranja, ¿por qué eliges el color precisamente? Justo eso me preguntaban alguien hace poco, porque el naranja es un color secundario, no es uno de los colores primarios. Entonces, yo hice una serie de pruebas cromáticas, y llegamos a que el naranja, digo, quienes están medio versados, o entendidos en el tema de la caotécnia, o la publicidad y todo esto, en la teoría del color lo que dice, es que el naranja lo que hace es como despertar el apetito, de alguna suerte. Es un color vibrante, es un color energético, es un color festivo, que anímicamente es muy positivo. Entonces, así es como se construye ojolo, y el asunto del naranja asociado, vamos a decir, a una lógica frutal, puede ser tan dulce como tan agrio, que ese es parte como del asunto del propio jolo. Ojolo se ha vuelto, conforme han pasado los años, o ha sido tan dulce, muchas veces, como ácido, más que agrio ha sido como ácido. Por eso, exacto, por eso luego él se clasifica en las redes sociales, ahí en su descripción, pues hay algunas frases, o cómo será él de carácter, bueno, él dice que es radical libre y barroco, pero cómo será su carácter, que hasta el último psiquiatra lo mandó al carajo. Así es, o sea, vaya, es un personaje que hereda la misma complejidad que yo tengo, y entre los dos, bueno, pues es como hacer de esa complejidad, exponerla al cuadrado, porque también al cuadrado, porque esencialmente ojolo, en principio, es una figura de dos dimensiones, poco a poco, y conforme van pasando los años, va cobrando lo que es volumen, sombras, luces, brillos, y demás, y entonces, se va haciendo más complejo conforme va pasando el tiempo, de hecho, así es como fue construido y construido ojolo, para que pasara del 2D al 3D, y una vez que llega a la mente de la gente que lo sigue, a quien le está comunicando, y a quien llega a tocar, en su mente, bueno, pues se convierte en aquello, ya hasta en una cuarta dimensión, porque me ha pasado, que muchos seguidores, de pronto, me dicen, vi esto, y no pude, no pensar en ojolo, o vi aquello, y lo primero que pensé fue en ojolo, ¿por qué? Porque se empieza a convertir en, como es un referente universal, se convierte, en parte de su colectivo imaginario, o sea, en una parte, en un fragmentito, del colectivo imaginario, ese es el principio de ojolo. Por eso, a los seguidores, que aún todavía no te siguen, o que no siguen ojolo, pues bueno, es para que, para que, en Twitter está como, ojolo soy, búsquelo, y en Instagram está como, ojolo mirón, entonces, también para que lo busquen, y vean más o menos, cómo es, de qué trata, y de qué va, entonces, yo me imagino, a ver que, ojolo no es el mismo, que al principio, sino que se fue transformando, y lo fuiste adaptando. Claro, en Twitter, vaya, vamos a decir, que la, plataforma, que por, de manera natural, se le da a ojolo, por el contacto, y demás, es Twitter, a partir de 2010, que más o menos empieza, y ya cuando se lanza, de manera formal, en 2012, pero en aquel tiempo, Twitter era más, como un sitio, vaya, una plataforma, y donde había, más como, una lógica, de compartir, como de, de hacer, comunidades, o espacios, así, como si fueran, primos urbanas, o cosas por el estilo, pero llevado a redes sociales, este, y conforme ha ido pasando el tiempo, y, de manera global, porque eso no nada más sucede, aquí, en, en el país, la polarización, ha llevado, Twitter se convierta, en una especie, como decir, por romano, en una arena, en donde, este, todo mundo saca las espadas, y es, este, de dimes y diretes, de bloqueos, de denuncias, y, y de todos contra todos, exactamente, entonces, ojolo, lo que intenta hacer, sin dejar de subirse en eso, porque si él, él no se sube, a la parte de la discusión, pues se queda atrás, ¿no? O sea, deja de ser parte, de, 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 que es, de los, vértices, de, de la comunicación, y de la discusión, dentro de la propia red, entonces, aunque va desarrollando, conforme van pasando los años, opiniones, mucho más duras, y posturas también, duras, o, este, o incluso, también, conciliadoras, lo que hace, es, que pues, sigue ofreciendo, lo que, lo que es, ha sido su mística, ¿no? O sea, proponer, cosas visuales, que se conviertan, en un poco, como en, pequeños oasis, en medio de, todo ese ruido, y toda esa discusión, y toda esa barbarie, y peleas, y vines, y vinetes, que suceden, entonces, ese es el, el principio de ojolo, también hay, Facebook, nunca, como que nunca, tuvo, mucho clip, la, la comunidad de Facebook, de por sí, la plataforma es, es como muy complicada, porque, demanda, como, presupuesto, ahí sí, habrá que decirlo, son, este, muy claros, en el asunto, de que si tú no le metes presupuesto, o no eres ya una figura pública, este, por los medios, vamos a decir, tradicionales, los electrónicos, o los impresos, de toda la vida, bueno, pues, este, simple y sencillamente, no peguides. No se ve, no te ves, como diría, ojolo, ¿no? Digo, con el sentido de la lista, no se ve. No hay que ver, no hay que ver, te ven los mismos, y bueno, pues, este, son 10, 15 personas, cosas por el mismo, ¿no? Exacto, y que ahí, por ejemplo, lo dice también, este, pues, en su descripción, ve más de lo que quisiera, ¿no? Porque, infortunadamente, como yo, parte de mi, de mi formación, ya, este, profesional, este, no tanto de, de la académica, sino ya, de día a día, en el trabajo profesional, pues, nos lleva, mucho antes de que existiera, el, el término de infodemia, a tener ese, ese hábito, o mal hábito, de estar sobreinformado, ¿no? Exacto. Entonces, eso, te lleva inexorablemente, a tener, una serie de perspectivas, o de hacer análisis, de generar escenarios, y de empezar, a conectar, una bola de cosas, que están sucediendo, en torno, a tu propio, espacio, geográfico, que se ve en este caso, que sea en México, luego el país, después el continente, o el propio planeta, para entender, un montón de cosas, y entonces, ha hecho, en el transcurso, de estos, más de diez años, ojolo, algunas expresiones, que finalmente, han resultado ciertas, con relación, a los eventos históricos, que, pues, hemos vivido, en los últimos tiempos, y eso, pues es, vamos a decir, que afortunado, en la lógica, de poder analizar, y ver, pero, infortunado, en el sentido, de que, normalmente, lo que vemos, y que se ve, que se ve más, de lo que quisiera, es, porque normalmente, no, no es, positivo, o halagüeño, ¿no? Entonces, ese es el, el tema, y ese es el sentido, de la expresión, de Ojolo, en su vida, ¿no? Y, y aparte, amigos, también, para que lo conozcan, que lo vean, les digo, está en las redes sociales, pero Ojolo también, y también está en su descripción, dice, hago sobras de arte, ¿no? Que, que también se, de lo que dedica, porque, en cada, imagen que presenta, Ojolo, incluso, puede ser video, puede ser gif, puede ser, este, tan solo una, imagen, o una serie de, ¿no? Porque están en los libros, esto es, es interesante, para que ustedes lo vean, y, y vayan entendiendo, cómo es Ojolo, ¿no? Que esto también es, es este, porque quizá, no lo entiendan así, luego, luego, pero cuando ya empiece a estar tuiteando, lo van a ir conociendo, ¿no? En esto de, de las obras de arte, platícanos. Sí, bueno, ya de un tiempo a, a la fecha, siempre he dicho yo, que yo no soy realmente un artista plástico, porque soy, lo que se conoce, vamos a decir, en el mundo del arte, un artista emergente, es decir, un artista, que no estudió la carrera de arte, que no es un artista, profesional, porque fue, tiene el bagaje, académico, sino que está hecho, en el, en la propia necesidad, de expresión, y, pues, toma cursos, o toma tutoriales ahora, o cosas por el estilo, y entonces, va construyendo su propia propuesta gráfica, visual, plástica. Entonces, soy lo que se conocería como artista emergente, aunque yo, no me considero artista, y lo que siempre dice, es que soy más bien un hacedor, de manera que, como hacedor, no hago obras de arte, sino obras de arte. ¿Esta ya es la parte donde, donde se unen, se intersectan, Ojolo y Abel? Sí, porque además, este, Abel, dedicado tanto tiempo, al tema de la comunicación, y de la publicidad, pues, inevitablemente, tiene que trabajar la palabra, ¿no? El, mi posgrado, el posgrado que yo realicé, con el mercadotecnia, pero, enfocado específicamente, en la semiótica. Así como en la historia, o en la triva esta, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Yo siempre he partido del, del principio, en lo, lo que sucede, es, primero es la imagen, y después la palabra. ¿Por qué? Porque, eh, aunque yo considero también, igual que mucha gente, eh, y que muchos académicos, o gente, eh, eh, versada, verdaderos catedráticos, y además, a nivel mundial, eh, la lengua, la palabra escrita, como tal, la palabra, el idioma, la capacidad de comunicarnos, tanto verbal, como de manera escrita, es, uno de los, tres grandes pasos evolutivos, que tenemos como especie, ¿no? Peter Watson, que tiene, que es un académico, este, británico, escribe un librotote, así, que se llama, este, idea, que justo en ella propone, o postula, que uno de los grandes saltos, este, cuánticos, evolutivos del ser humano, es precisamente la palabra, escrita, ¿no? La lengua, como tal. Entonces, sí es, y yo estoy de acuerdo en eso, el principio de la, de la palabra, es necesariamente la imagen, ¿por qué? Porque antes de que existiera la palabra, existía, eh, ya fuera, eh, la pintura rupestre, como tal, y alguna expresión gutural, o que se tuviera, entre las tribus, o los clanes, y demás. A partir de ahí, se empieza a desarrollar, una serie de ideas, de tal suerte, que llegamos, de etiquetas, que son palabras, para objetos, hasta ya cosas, que son muy avanzadas, en la lengua, y en la construcción, de la propia mente, del ser humano, que ya es hablar, de abstracciones, y llegar a puntos, hasta de física, de matemáticas, y todo esto, ¿no? Pero el principio, es la imagen, si yo muestro esto, tú sabes que es tres, te estoy diciendo, que esto es tres, pero, si tú no tuvieras, el bagaje visual, de que esto es tres, pues lo que necesitas, es primero aprender, que la imagen, esta imagen, lleva una etiqueta, y que se llama, pueden ser dedos, pueden ser lápices, puede ser, la abstracción, de lo que es el número, y que el propio número, arábigo, que conocemos, lleva, o conlleva, en su lógica, y en su construcción, tres, son dos arcos, que forman, tres líneas, ¿no? A ese grado, es al que, al que, llega, pues, la, el, el postulado, la, la, la tesis, que el mismo, ojolo, y que, yo, es, creación, propongo, ¿no? Esa es el, esa es la idea. Ya, que, que ese, pues, bueno, ya, ya después, tanto tiempo, estando en, pues, en este tipo de comunicación, en agencias, y demás, te llevan a, a la parte creativa, que era importante, que ojolo, es, pues, creativo, ¿no? En cuanto a sus mensajes. Claro, claro, y finalmente, en los últimos tiempos, y de, también, en, en alguna parte, como sabemos, bueno, pues, Twitter, inicialmente, eran 142 caracteres, nos limitaba a 142 caracteres, lo cual, te lleva a un ejercicio de síntesis, y de claridad mental, para poder expresar, lo que quieres decir, en 142 caracteres, entonces, por sí solo, era un reto, ¿no? Ya después, lo ampliaron al doble, que creo que son 254, una cosa así, y la, la idea, bueno, es que, que puedas decir más, un poquito más, o acabar mejor, una, una idea, con la palabra, ¿no? Y, si la expresas adicionalmente, con una imagen, un video, lo que sea, bueno, ya acabas de, de, de construir un, un, un comunicado, como tal, ¿no? El, el asunto aquí, es que, conforme va evolucionando, ojolo, pues, ojolo también, estando en Twitter, pues, tiene que tener una expresión, escrita, y, de ahí, se van generando también, una serie, de, textos, hasta llegar, ahora, a lo que tenemos, y que de un tiempo para acá, que será como más o menos un año y medio, aproximadamente dos años, desarrollamos, tres cosas, este, que se llaman, este, los chaforismos, este, que no son aforismos, son, como son chafas, pues son chafas, la basura textual, que jamás ha pretendido ser poesía, ni mucho menos, pero, que pone una serie de ideas, este, que tenemos, de sueños diurnos, o nocturnos, este, conscientes, o inconscientes, pero llevados, a una, eh, construcción, que simula ser, este, poesía, ¿no? Entonces, por eso se llama basura textual, y una serie muy chiquitita, que hice, o que hicimos, o con lo yo, que se llamó, las galletas del infortunio, el tema de las galletitas, estas chinas, de la comida china, que siempre te dicen, ah, ya no, pues tu fortuna sí, y acá, y ya, bueno, pues todas las galletas del infortunio, pues lo que tenían que ver, era precisamente con que, todo aquello que tú estás pensando, como solían decir, o como suelen decir, si quieres, hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, entonces, bueno, pues es un poco como, el sentido, este, de, de ludismo, y de, de, este, que es, como de gracia, un poco, pero ácido, ¿no? No es, no es una, no es algo gracioso, dulce, sino más bien gracioso, este, agridulce, o ácido. Exacto, que ahí, este, bueno, también tienes otras plataformas, porque toda esta sobra de arte, o todas estas ideas, todas estas creaciones, pues las vendes, y ojolo puede hacer eso, y ojolo, pues incluso, a lo mejor alguna idea que tengan ustedes, platíquenla con Abel, y pueden hacer algunas otras cosas, pero tú vendes, pues todas estas, por ejemplo, no sé, así se ve, si se ve, y si se ve, ¿no? Se alcanza a ver, esa mejor, la segunda, esa es mejor, ahí se ven las dos perfectas, ¿eh? Exacto, entonces también pueden hacer otras cosas, y puedes crear muchas imágenes más, y puedes hacer arte, y puedes, este, te digo, juntarte con, con alguien más, y poder crear lo que ustedes quieran, pero aquí tienes una página especializada, para vender todas estas cosas, ¿no? Sí, de hecho, muy al principio, de cuando inició Polo, tenía su tienda, y pues, yo me metí, completamente en la entraña, de hacer desarrollo del producto, ¿no? De hecho, entre el año pasado, a finales, y a principios de este año, hice la venta de todo el stock, que tenía del desarrollo del producto, cosas de joyería, en plata, las tasas, que trabajé, durante ocho meses, con un muy querido amigo, este, que es diseñador industrial, y ceramista, que trabaja para japoneses, y que bueno, el asunto es muy serio, para él, en ese sentido, no son, este, piezas hechas así, como, este, al azar, o cosas por el estilo, tiene su maestro ceramista, porque él no se pone a hacer como tal, el trabajo manual de la cerámica, pero, él supervisa, él desarrolla, todo, y ese fue un proceso, de ocho, ocho meses, ¿no? Todas las tasas se vendieron, yo me metí, incluso, al asunto de hacer, las playeras, con transfer, con plancha, el proteger de corte, todo el asunto, vaya que era un, todo eso, es una chambota sola, todo eso, entonces, el, el tema aquí, con, con eso es, llega el punto, en el que, o te dedicas a hacer, esa parte, o te dedicas a hacer, la construcción visual, y todo el contenido, entonces, años después, gracias, una persona muy querida, de mi familia, me entero que existen, unas plataformas, en donde, ofrecen a los creadores, ya sea, ilustradores, diseñadores, gráficos, artistas, plásticos, y demás, para que, en lugar de hacer, lo que yo estaba haciendo, uno, hace su imagen, se mete ahí, abre su cuenta, y aplica en el arte, o, el concepto visual, o lo que sea, en productos, y en una bola, de productos que tienen, pero ya, en un nivel de calidad industrial, ¿no? mascadas, playeras, tapetes de baño, cortinas, tapetes para perro, este, o gato, no sé, una, cualquier cantidad, de cosas, desde los prints, enmarcados, de una obra, hasta, leggings, o, mats de yoga, cosas por eso, y aquí puede ser, también a ver, pues lo que se le ocurre, a la gente, así como cuando te dice, esto lo imaginé, para ojo, o sea, así también, igual, yo creo que decir, ay, sabes qué, yo creo que esto lo imaginé, para ojo, y que se pueda hacer algo, ¿no? Y eso es la, pues el objetivo de, de, de OJOLO. Así es, OJOLO tiene esas dos tiendas ahí en su sitio, que son Society6 y Redbobo, pero además, hay una, una tienda, que es una plataforma a nivel global, que casi, engloba prácticamente, la participación, no totalmente activa de todos, pero sí, tiene un número de cuentas, de, de, un poquito más de un millón, de artistas, plásticos, ilustradores y demás, para venta, que sería como si fuera una galería, pero virtual, para venta de la obra, ¿no? Y la obra puede ser vendida, eh, de manera original, o puede ser obra, la misma obra, pero llevada a prints, que ellos venden, es decir, impresiones, de muy alta calidad, pero no son los originales, y es como comprar un cartel, o en un museo, vamos a decir, que vas al Museo del Prado, y compras, este, el, el, un cartelito, o vamos a decir, una cosa como del Bosco, pero impresa, sobre, sobre tela, ¿no? Entonces, puedes hacerlo así, lo pueden hacer en papel fotográfico, lo que sea, pero si quieres la obra de arte como tal, ya sea esta, este, una sola pieza, que puede ser una pintura como tal, o una escultura, que son piezas únicas, o bien, puedes hacer la compra, si es, por ejemplo, si es un arte digital, puedes hacer una serie, o si es, eh, grabado, tienes la serie, y entonces, subes cuántas piezas de la serie, están disponibles para venta, como originales, y entonces, es que, sí. vamos a ponerlo, esto, en la, en la descripción de la entrevista, para que si alguien se interesa, pues lo, lo hacemos, y este, y tú ya te podrás hacer contacto con ellos, yo te agradezco el tiempo, porque ya te digo que aquí nos cortas tú, y este, yo te agradezco, de verdad, muchísimas gracias, les voy a decir al público, les vamos a contar, ¿verdad? que esta entrevista, ya la teníamos, es la segunda que hacemos, porque estábamos en el Museo de la Acuarela, y total, que al final, ya cuando llego, no sé qué hice, ahí un, este, comprimí el video para capacidad, y el sonido no está, esperemos que ahorita sí funcione, nos estamos oyendo a los dos, y pues, ya dicen que la tercera es la vencida, pero esperemos que ya funcione, gracias Abel. Gracias a ti, querido Arturo, gracias a todos quienes nos vean, y, pues, si esta entrevista no resulta, pues ya nos volveremos a encontrar, para volver a hacer. Esperemos que sí, esperemos que sí, y pues nos vamos a disfrutar de esta, tarde, ahora es tarde lluviosa, porque por aquí está lloviendo en la casa. Aquí acaba de empezar, justo. Sí, no, no, no está horrible, pero bueno, qué bueno, porque pudimos platicar, él decía, yo voy a sacar con, con este, whisky, pero veo que tiene tequila, yo sí puse el, el vino. Es vino, es vino, nada más que yo lo tomo en vaso. Ay, 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 con razón. Y yo acá, de verdad, muchísimas gracias, estuvo muy, muy, muy bien, y espero que, que muchos, eh, vean, por, 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 de verdad, es interesante el concepto, y pues bueno, se nos pasaron ahí otras cosas, pero, pero ya lo platicaremos después. Así es, muchísimas gracias Arturo, y gracias a todos quienes nos vieron, nos quiero. Gracias a todos, y nos vemos la próxima semana, en Crónicas de Banqueta por Z. Hasta luego. Hasta luego.